Hola amigos, yo soy Katia Naville y bienvenidos a mi canal de nuevo. En este video nos vamos de Hollywood a unas vacaciones que nos regalaron. ¿Qué? Y no te pierdas el final porque hasta yo me sorprendí de lo que sucedió. Antes de que estrenemos serie, quiero llevarlos a una premiere súper especial. Yo le dije a mis amigos de Disney, cuando salga la sirenita, por favor, no me olviden. Estoy en Ciudad de México, lista para la premiere de The Little Mermaid live action. Ay, pero que ustedes saben que yo quiero un príncipe Eric. Diosito, mándame un príncipe. O sea, no uno que me haga perder mi voz, pero uno así, como así con el look. Comienza la alfombra azul a las 5 y la premiere es a las 7, así que vamos a correr. Y les quiero enseñar el vestido que me voy a llevar. El dress code fue bajo del mar. Mermaid Core, que es lo que ahorita está súper de moda y pues tengo el vestido más perfecto, me encanta. Revolve tiene los diseños más hermosos y justo ahora que está toda esta onda de sirenas de moda, yo pedí el talla XS. Vean esta lindura. Es tan dulce y cool y como que coral. El coral, las barbitas. Tritón. Bueno, pues ya les conté que bajé mucho de peso después de mi ruptura porque estaba muy estresada, entonces estaba un poquito hinchada y ya que me quité el estrés, pues como que volví a mi peso normal de antes. Pero pues también se fueron ellas. Se fue, se fue. Y mi técnica es unos pads como estos y encima este tape. Te los pones, los pasties. Y luego agarras este, que es un tape para piel. Pero ojo que no te lo vayas a poner sobre tu pezoncito, ¿verdad? Porque hay que protegerlo primero. He hecho técnicas hasta de poderme una servilleta, ¿eh? Todo vale. Y entonces tomas de aquí, jalas y haces el tape acá. Se ve un poco más elevada la situación. Tips de Katia. Y los zapatos van a ser estos. Como muñequita, según yo. Vamos a hacer una transición de maquillaje súper rápido porque yo trabajé en películas y tengo que quedar ya en unos 15 minutos. Vamos. ¿Qué tal? Bueno, sí fueron como 40 minutos porque los chinos. Pero Nadia. Me encanta. Muy wavey, muy beach vibes. Muy Ariel, digo. Muy Ariel. Hasta medio de un aceitito que para que me brille y que se agarre el chin. Es increíble. Vámonos. Ahora el vestido. Vámonos. Decidimos darle un twist sexy al vestido. Problemas técnicos, pero Nadia es una gran stylist. O sea, literal. Pudo haber sido diseñadora de modas, de interiores. Desde tu corazón. Creo que para haber llegado de un avión hace, ¿qué? 10 horas. 10 horas. No está tan mal. Me hice unos masajes así como para linfáticos, para que no se me vierte anchada la cara y me dormí. Dormí en tu cama muy a gusto. Muy bien. Amo que la premier fue en un centro comercial, entonces todos pudieron ver a las estrellas. Andrea me acompañó un ratito. Muy cute. Muy sireno. Sirenito por fuera y por dentro. Sí. Es un funcón. Es Ariel con su Sebastián, Flounder y Skorot. ¿Qué tal? Ay, qué bonito. A ver si me lo firman. A ver. Confiemos. La primer sorpresa, Alan Estrada y Carla Medina. Nos van a acompañar aquí totalmente en vivo para presentar en esta premiere de La Sirenita, Javier Verden y Hallie Bailey. El rey tritón. El rey tritón. Javier Verden y yo no supe ni que decirle, me quedé shock, pero tomé una selfie. Además, siento que me salió un ojo más grande que el otro, pero no importa. Yo ya la subí a mi historia. Y ahorita digo, hi, niños. Bien, estamos acá todos bien emocionados. Mucha gente trajo cositas para mi mamá, mi muñeca. Hay un ambiente muy bonito acá. Mira, qué hermosa, ¿vieron? El ojo me volvió a salir de carácter. Qué bonita es. Un ojo chiquito y uno grande. Espectacular. Y ustedes lo van a poder disfrutar antes que nadie. Y no solamente eso, sino que van a poder estar y compartir con dos de los protagonistas. Amo estas canciones y las originales. Las canciones son tan increíbles. Todos nos hemos enamorado de ellas desde que éramos pequeñitos. Así que el hecho de que podemos ser parte de esta reimaginación, de esta película y cantar esas mismas canciones, también como las nuevas, es una cosa tan emocionante de estar aquí. Estoy tan emocionada. ¿Qué nos pareció? Amamos. Creo que superó mis expectativas definitivamente. Tiene un poco de todo. O sea, romance, una pesquita de comedia, grandes efectos, historias. Chula. Está llorando. ¿Y a nosotros? ¿Cuándo va fue la uva? Wow. Podríamos... Ojalá nos viéramos así de rosa. Sí. Ojalá. Es que la Kylie lo que le hayan dicho nos trae bien todo. Decía. ¿Y si ves? Ay, besitos. Mi parte favorita, mi parte favorita. Besito Sánchez, decía. Subí mi foto en la alfombra y corrí a empacar porque nos íbamos a las 7 de la mañana del día siguiente. ¡Let's go! Y bueno, ya nos vamos nadie y yo. Siguiente parada. Cancún. Y venimos con Aeroméxico invitados, entonces teníamos edad. Un VIP, un VIP. ¡Hey! Mientras les enseño mi cuarto, me gustaría compartirles que me costó trabajo volver a creer en lo imposible. Este fin de semana fue prueba que la suerte no existe, sino la preparación y la oportunidad cuando se juntan. Estamos en Mayacoda, al fin, con nuestros amigos de Aeroméxico Rewards que nos invitaron a este viaje. Yo no me lo creía con nadie porque justo hicimos un video hace dos meses de viajes y perreo que estábamos manifestando. Les voy a enseñar el videíto. ¡11, 11! Amiga, pero yo no sé. Porque sí perreo. Un millón de dólares. Porque sí perreo. Las casas, los viajes y el marco y unas nalgotas. Nalgotas que sí perreo. Increíble. Manifestando. Viaje a Italia. ¿Te faltan las nalgotas? Esa está producción. Y pues no pensé que fuera a funcionar tan rápido tú. Ya estamos aquí en un viaje que nos invitaron con todo incluido. Y no me la puedo creer. Pues creo que este viaje del healing se tiene que ver mucho con que tengas claro qué cositas te gustaría ser parte de. Hacer las cosas con intención. Obviamente puedes hacer un video de un juego, pero en general siento que ahora estoy tomando estas acciones siempre como yendo con humildad, tranquilidad, disfrutar cada momento. Y va a estar muy padre porque vamos a hacer actividades que tienen que ver con el hotel, pero están bien bonitas. Es de música, de comida y todo eso conecta contigo. Entonces estoy emocionada a ver. Y de que está aquí mi bestie, que está aquí Nadia. Ni hemos terminado de tomar una sola margarita porque nos distraemos tanto. Pero nos pusimos a hacer TikToks con extraños. Extraños. Uy, te digo que sí. I know. Se me estaba cayendo mi margarita. Bueno, ahora una escena estéril de mi amiga. Ella es mi amiga Nadia. Es de Tijuana. También es una modelo y actriz. Y le encanta la producción. Su signo es Tauro. Mide 1.69. A ella le gustaría ser... 1.70 al fin de video. 1.60 en IMD. Y yo la quiero mucho. Yo les voy a escribir a mi amiga. Todos ustedes ya la conocen. Pero no saben que nosotras estuvimos toda la universidad juntas. Katia siempre quiso hacer videos. Era la creativa, grabando, produciendo. Amaba sus videos de música. Por si no los han visto, vayan a buscarlos. Es una persona muy cariñosa, amorosa, respetuosa. Y no puse el corazón. Alto, pausa. Amiga. Uñas de brillitos. Muy bien. Quería decir que está bien buena, guapísima cosera. Soy Virgo. Hay compatibilidades con Capricornio. Creo. Es muy buen signo Capricornio. No sé qué signo sea el mío para mí. Dicen que el mío es escorpión, pero la verdad nunca he salido con un escorpión. Suena que me da miedo. Lo que puedo decir es que los acuarios no los recomiendo. Yo no recomiendo a los aries. Pásense esa fase. No, no, como pareja para unos aries. Porque tengo amigas. Ya no salió lo loco. Ya nadie nos va a hablar. Amigos, estamos listas para ir a las actividades que nos tienen preparadas mis amigos de Aeromexico. Rewards. Y justo es una escena muy especial con el chef Heriberto Flores del restaurante Nostalgia que está en San Cristóbal de las Casas. Y la cocina es de la región del Istmo de Oaxaca. Uy, está todo inspirado en fogones, sabores caseros y la fiesta de los pueblos. Delicioso. Nos recibieron con degustación de mezcalito y estaba todo el grupo. Quedan miembros de Aeromexico Rewards que con sus puntos logran hacer estas experiencias. Ya sea que acumules con tus tarjetas de crédito o que acumules con tus viajes. Así es, el highlight de esta experiencia era la sinfonía en un cenote. Les juro que se me alinearon los chakras. Sentí tanta felicidad de estar aquí y además el talento. Nos recibieron con champaña, buena compañía y estuvo muy bonito. Hola mi gente. A falta de micrófono. Ya nos vamos a Ciudad de México. Estuvo muy bonito Mayacoba porque pues estamos sobre la laguna. Hay muchísima flora y fauna. Ya se imaginarán, cocodrilos, changuitos. Fue súper relajante. La verdad, me la pasé grabando TikToks. Sí, estuve como que Katia, por favor ya siéntate y ponte a nadar en el agua. Pero la niña grabó demasiados videitos y reels. Ya ven que me encanta. Qué agusticidad era. Está fresco. Uy, la sombra del fresnito pega bien sabroso. Pero pues vengo muy, muy agradecida porque sí siento que todo este fin de semana se logró pues con mucho trabajo y mucha manifestación y tener claridad de qué cosas deseas para ti. También es parte de mi journey de healing porque a veces yo sentía que no podía lograr las cosas que hacía antes, volverlas a hacer. Y sí, poco a poco se van dando las oportunidades, las personas que creen en mí y pues estoy muy contenta porque me hayan invitado, o sea, no lo puedo creer. Esto lo estoy grabando en mayo, mayo. Ahí va. ¿Cuántos mesesitos? ¿Cuántos meses para sanar? No lo sé, pero al menos yo ya me siento muy bien y estoy muy emocionada. Entonces vámonos a Ciudad de México y muchísimas gracias a Aeroméxico Rewards. Ok, me desperté y el príncipe Eric le había dado like a mi foto. ¡A mi foto de la sirenita! Ya me vi. Etiquetaron mis fotos para que ya se armó el matrimonio. Ni Úrsula va a poder detener esto. Este amor. Voy a dar mis piernas. ¿Ah?